Bueno, no sé si se notará, pero por ahí, en este caso, la imprimación que se le dio a la tela fue simplemente con cola vinílica y por ahí lo van a notar que está como rasposa y tiene mucha cantidad de poros con respecto a otros cartones en tela que hemos usado. Bueno, simplemente, bueno, en este caso yo siempre la imprimación que preparo es muy sencilla. Es cola vinílica con tiza y a veces le suelo poner un poquito de látex blanco. Muy pocas veces lo he usado, pero por ahí lo uso. En este caso, bueno, no tenía la tiza, así que lo di directamente a la cola vinílica y por ahí la cola vinílica simplemente no cubre bien todos los poros, por eso me van a ver a lo mejor raspar un poco más que otras veces que en otros entrenamientos para que cubra. se desliza mucho más fácil y al tapar más los poros, la imprimación, es mucho más fácil, pero no hay problema, no es imposible tampoco trabajarlo. ¡Suscríbete al canal!